En este martes, nosotros que somos amados y bendecidos por Dios, que eso nos encarga esos compromisos para vivir nuestra vida cristiana, pero sabemos que hay un enemigo que viene a seducir, a dañar, a destruir, a desorientar al ser humano a través de las seducciones, el pecado que daña y destruya a la humanidad. Por eso nos dice en Isaías capítulo 1 verso 10, escuchen la palabra del Señor, jefe de Sodoma, atiéndanse a enseñanza de nuestro Dios pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasas y de becerros. Este es toda la sangre de novillos, corderos y chivos. Cuando vienen ante mí, ¿quién les pide que pisotees mis atrios? No vuelvan a traer ofrendas vacías cuya humareda me resulta insoportable. Déjese de convocar asambleas lunas nuevas y sábados. No aguanto fiestas mezcladas con delitos. Aborrezco con todo el alma sus lunas nuevas y celebraciones. Se me han vuelto una carga inaguantable. Con los tienen las manos para orar. Aparto mi vista. Aunque hagan muchas oraciones, no las escucho, pues tienen las manos manchadas de sangre. Lámese y purifíquese. Aparten de mi vista a sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho. Protejan al oprimido. Socorran al huérfano. No defiendan a la viuda. Luego vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean de un rojo intenso, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana blanca. Si obedecen y hacen el bien, comerán los frutos de la tierra. Si se resisten y son rebeldes, los devorará la espada. Lo ha dicho el Señor. Eso nos invita a tener una integridad del corazón. Cuidado con la deshonestidad. De aprovecharse del humilde. Es bonito alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Pero para ello, hay que tener el corazón limpio. Con un corazón dispuesto para amar a Dios. Pero también llevar nuestra bendición a nuestros hermanos. Pidamos al Señor que no se manche nuestro corazón, sino que realmente le amemos a Él y seamos fieles al llamado que nos ha hecho para ser bendición unos a otros. Nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué importante es orar, tener claridad en nuestras vidas, ser bendición unos a otros. Y así veremos grandes bendiciones de Dios, no solamente nosotros, sino en todos nuestros hermanos. Bendiciones del cielo.